El atentado de ayer en Nigeria deja al menos 60 víctimas mortales y decenas de heridos. Tuvo lugar en un mercado de ganado en el noreste del país. Un grupo de hombres armados lanzó bombas y abrió fuego contra la población, en lo que según algunas fuentes parece un acto de represalia por un incidente anterior, cuando un grupo de individuos intentó cometer un robo y uno de ellos fue atrapado por los comerciantes de la ciudad de Potiskom. El jefe de policía del estado de Yove, donde se encuentra esta ciudad, asegura que el modus operandi recuerda al utilizado por el grupo islamista Boko Haram, que ha perpetrado ataques anteriores en el norte del país, donde los cristianos son minoría. Aunque por el momento ningún grupo se ha atribuido la autoría del atentado.